A lo largo de la historia se han creado objetos tan comunes como el tenedor o la pluma, hasta legendarios como las impresoras 3D o los tomógrafos de resonancia magnética. Precisamente uno de estos objetos míticos es el Nokia 3310, más fuerte que el diamante y más duradero que todos los iPhone de la historia combinados. Este modelo de celular salió al mercado en el año 2000. Medía 113 x 48 x 22 milímetros, pesaba apenas 133 gramos, tenía una pantalla monocromática de 84 x 48 píxeles y se trata del celular número 19 más vendido en la historia. Sus más de 126 millones de copias vendidas, en gran medida, se debieron por incluir el juego Snake 2, la viborita, por su customización de carátulas de varios colores, así como por las versiones derivadas de este. No por nada en 2017, Nokia lo relanzó ahora con conexión 4G y memorias de 64 GB, un clásico de la telefonía mundial.